El concejal de Arauca Ramón Escalante presentará al consejo el proyecto de un programa de seguridad y tolerancia para ayudar a contrarrestar a los delincuentes. Ojalá pase este proyecto en plenaria. El concejal de Arauca Ramón Escalante radicará un proyecto de un programa de seguridad y tolerancia con el fin de llegar a los rincones más apartados del municipio Capitá, con los debates de seguridad solo que para el concejal de Arauca, los debates de seguridad solo quedan en estadísticas y nada más. Voy a radicar un proyecto, estoy solamente esperando un concepto jurídico que me lo hacen llegar en las próximas horas. Es un programa que se llama Podemos en Seguridad y Tolerancia. ¿Qué queremos con este programa? Pues viendo la situación actual del municipio de Arauca, la inseguridad que nos ataña día a día, presento este programa de seguridad con el fin de prevenir, porque estamos todavía en el momento que podemos hacer algo por Arauca. Entonces no nos podemos quedar solamente en quejarnos, sino como coadministradores o coayudantes del alcalde municipal, ayudar con este tipo de proyectos. Entonces es de suma importancia, son unas líneas estratégicas que estamos tomando desde la política pública de seguridad ciudadana nacional que tenemos en Colombia, traer esas líneas estratégicas y aplicarlas en un programa en nuestro municipio de Arauca. Para el concejal, ¿quién es el que presenta este proyecto? Busca que los demás concejales apoyen esta iniciativa en plenaria. En las dos últimas intervenciones que he hecho en plenaria, la he hecho referente a este proyecto de acuerdo, pidiéndole a mis compañeros que me apoyen en esta iniciativa. Es una herramienta que no solamente el concejal Ramón va a entregar, sino los 15 concejales a la administración municipal. Yo creo que aquí no podemos ser mezquinos con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, en pensar en una mayoría, en una minoría, cuando estamos hablando de la seguridad de nuestro municipio. En este proyecto existen unas líneas estratégicas que se realizarán entre la administración municipal y la fuerza pública. Son unas líneas estratégicas que se van a desarrollar interinstitucionalmente a alcaldía con fuerza pública y de la mano de otras entidades del nivel local y nacional. Estas estrategias van enfocadas a la inseguridad, van enfocadas a la educación, van enfocadas de igual manera a programas que le lleguemos a las personas de estrato 1 y 2, que es donde vive más este flagelo, o donde nace este flagelo, con unas estrategias programáticas en cuanto a diferentes actividades que allí estarán plasmadas. Ojalá por fin los demás concejales estén de acuerdo con esta iniciativa del concejal Ramón Escalante, que mejoraría la seguridad en el municipio capital. Gracias por ver el video.